Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió la espalda de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que en algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me harías transformar o volvería un día a darte las gracias. Y cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Y cada uno da lo que recibe. Todo se transforma. 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 Gracias por ver el video.